¿Qué tal soy gaticos? Vímonos un nuevo día más para el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de una Zuma Eleven Galaxy Y bueno, antes de empezar, me gustaría contaros un chistecito Vale, ¿en qué se diferencia un cura del acné? En que el acné se espera que tengas 12 años En fin chicos, voy a subir este vídeo para la gente que vio el vídeo del otro día, ¿vale? Que fue el mismo que este Bueno, YouTube me eliminó el vídeo por X razones y bueno, que la tenéis en mi Twitter Por cierto, seguidme en Twitter si las queréis saber, así que Hey Momentum Spam, what's up men Y bueno, aprovecho para cambiar la intro del vídeo ya que también en ese vídeo os hacía un poco de spam de que estamos en directo del vídeo Luego que estaba más dormido que la polla y nada, pues aprovecho para cambiar la intro y hacerla un poco más animada Así que nada chicos, me gustaría que dejaseis un like, que compartieseis con todas las personas posibles Para la gente que quiera jugar todo bien a zumbra y vengo a la que supongo que será muchísima Y quiera ver las cadenas de partidos, ¿vale? Las que puede jugar Ya que sé que hay algunas que pueden generaros lo que viene a ser un problema y otras que son una puta mierda Así que bueno, os vengo a traer las que son buenísimas y las que seguro que os gustan un montón Y nada, suscribíos si sois nuevos y let's go Vale, como podéis ver, estamos ya en el edificio de fútbol Y podemos comenzar por la primera cadena de partidos que está disponible a partir del episodio 4 del videojuego Y estamos, bueno, estamos no, tenemos que ir a la puta Riviera del Río Vale, ya estamos aquí en la Riviera del Río, ¿vale? Y vais a ver aquí la primera cadenita de partidos que está, como he dicho antes, disponible a partir del capítulo 4 del juego Y estamos en la cadena de Steve Green, ¿vale? Que tiene algunos equipos que son de bastante bajo nivel Porque evidentemente se desbloquea en el episodio 4 Y podéis ver algunos de estos equipos por aquí, ¿vale? Fuerza Elemental, Listillos, Lanzarroz, bueno, no tiene mucho más, ¿vale? De hecho, el equipo más fuerte que nivel está, nivel 21, ¿sabes? Y de este lado, ¿de este lado qué puedo decir? ¿Cuánto estará? ¿30 quizá? 31 exactamente, es la cadena de menos nivel, pero bueno, no pasa nada Ponemos rumbo hacia Odaiba Y en Odaiba vamos a tener otra cadena de partidos que aquí en... Bueno, vaya teletransportación habéis visto Está aquí, ¿vale? En el área de la Noria de Odaiba, ¿vale? Y aquí debería estar Maddie Moonlight, ¿vale? Que es la siguiente cadena de partidos que también se desbloquea en el capítulo 4 al parecer Así que podéis jugar aquí contra ella, ¿vale? Pasamos todos en rango S a gustísimos También es una cadena de muy bajo nivel por lo general Así que bueno, no tiene mucho más Vale, ahora también tenemos que coger otra vez la estación de los cojones Y tenemos que irnos otra vez a la ciudad Inazuma Para irnos al fabuloso Torre Inazuma, ¿vale? Que, bueno, la mítica, todos ahí donde está la puta Torre Inazuma Y aquí tendremos al Yugi, ¿vale? Que es la amiga de Wanchan, si no me equivoco, ¿vale? En el Inazuma Eleven Go 1 Y bueno, aquí tenéis otra cadena de partidos bastante guapa Contra el Lince Bueno, otra... Es que son cadenas por lo general, ¿vale? Para cuando estés pasando la historia Que se desbloquean más o menos en el capítulo 5 Capítulo 4 para que vaya leveleando Y son cadenas que están pensadas básicamente Para el nivel al que vas en ese punto de la historia Y nada, no tiene mucha más complicación Están aquí las tres primeras Así que vamos a ir con las siguientes Vale, luego en el hospital nos encontraremos aquí a Shipwood, ¿vale? En el hospital tenéis que subir hasta la planta 2 Y tendréis aquí al señor Shipwood Que para quien se acuerde es el ayudante De... Bueno, aquí veis que es una cadena Con bastante más nivel que las anteriores Y si recordáis bien Este es el ayudante en el juego al principio de Astero Black Y nada, pues aquí tenéis al chabón Vale, chicos, ya estamos aquí también otra vez En el parque de Inazuma, ¿vale? Creo que todos sabéis todos bien dónde está el puto parque Y en el parque nos encontraremos a la señorita Tori Vanguard, ¿vale? Que también es otra cadena bastante chula, la verdad Nivel 55, 59 Veis que ya aquí empiezan a subir los niveles De una forma bastante importante, ¿vale? Yo como estoy en la versión supernova A mí me parece el supernova Pero aquí supongo que os aparecerá el Big Bang Y como veis, aquí en este lado tiene equipos De bastante menor rango, ¿vale? Pero aquí ya cambia la cosa Y es otro puto rollo, ¿vale? Así que aquí lo tenéis Good, very nice Vale, chicos Tenemos que coger ahora ya de una vez por fin El maldito Orion Express Y viajar hacia Nayadi, ¿vale? Ya no es hasta Silce Tenemos que irnos hacia Nayadi Y en Nayadi tendremos un extraterrestre esperándonos en Sazanara Bueno, quien dice Sazanara dice zona comercial, ¿vale? Como está traducido en el juego Y lo tendréis aquí abajo Que os voy a enseñar cómo guiaros Porque el mapa es un poco lioso Tenemos que bajar hasta acá, ¿vale? Vamos, cogemos esto Iríamos todo recto sin pérdida hasta abajo Y tenemos al extraterrestre aquí esperándonos Y esta es la cadena de partidos, ¿vale? Que sigue un poco la historia, ¿vale? Aquí tendremos tanto como a los Dragones de Fuego A los Big Waves A los Cimitarras A la Residencia de Japón también la tenemos aquí A los Muay Tigers Y por el otro lado, ¿vale? Tendremos ya a Nayadi A Silice A las Sombras Tendremos también a los Fertilia A Phalan Medius Etcétera, etcétera Por si os queréis volver a enfrentar a esta gente Vale, cogemos de nuevo el Orion Express Rumbo a Phalanorvius Sí, nos saltamos como tres planetas de golpe Maravilloso, la verdad Y en Phalanorvius tendremos aquí A una persona fantasma Que creo que ya la estáis viendo Un poco extraño, la verdad Que la cadena de partidos sea una sombra Pero bueno Tenéis aquí a esta personica Y bueno, te dice Jujujo, esta cadena de partidos es un desafío muy duro Atrévete a jugar aquí Y pues nada Pues le da a juegas aquí un rato Que supongo que estarán a un rango bastante épico Vale, aquí veis que Bueno, tampoco tiene mayor complicación Sinceramente Y pues nada Aquí en Phalanorvius también tendréis Para levelear Creo que esta se desbloquea Después de pasarte a la historia Si no me equivoco Porque no me suena de nada Haber visto esta cadena antes En la historia Pero bueno, si está en la historia Pues también aprovecharla y levelear a muerte Porque A ver, Phalan Medius tampoco es un partido complicado Y la Flota de Xar tampoco realmente Pero oye, siempre está bien, ¿no? Y ahora si me disculpáis Pues nada Tenemos que viajar Otra vez a la Tierra, ¿vale? Vamos hacia la Tierra De rumbo Hacia el planeta azul Y vamos a coger La estación, ¿vale? Vamos a coger el metro Con el bonobús de Madrid Y vamos a la ciudad Inazuma Para luego Para luego Es que hay que hacer mil milongas Vamos a la caravana Inazuma, ¿vale? Que al pasaros el juego Id hacia los aparcamientos Donde estaba en Cronostons La caravana Inazuma Y os trae un evento En el que está Wonder Pero, Dios, dirá mil cosas Y nada, simplemente Eh... Os dice ¿Queréis viajar a la ciudad Inazuma del pasado? Que en Galaxy Solamente se puede viajar Hacia el Raimon del pasado Vais hacia allí Que mirad que bonito está El puñetero campo del Raimon Joder, es que es precioso Cojones Simplemente Venís para acá Cogéis la casetita La casetita de la nariz Que está más destrozada que mi huevo Y encontráis al traidor de Wintersy Al Judas Y bueno, vaya Yo estaba aquí Cállate, Wintersy Nadie te quiere Y bueno, tenéis aquí a Wintersy Que las cadenas del pasado Son jodidas, ¿eh? Son jodidas de huevos O sea Cuando te acabas de pasar el juego Y te vas a enfrentar a esta gente Son jodidos de cojones Tenéis aquí a Genesis A esta gente Este equipo Es muy jodido Porque el campo de Nayadi Es una mierda Y si te acabas de pasar el juego Y te enfrentas a esta gente Suerte Solo te puedo decir suerte Aquí tenéis al equipo Evans Alite FFI Que este equipo Más bastante guay A Logro Siempre os podéis enfrentar De puti madre También tenéis un partido de leyendas El Ángel Oscuro Leyendas de tercero Bueno, cosas Cosas que están bastante bien Pero eso no es todo En el pasado no hemos terminado Porque la Torre Inazuma En la maldita Torre Inazuma En la motherfucking Torre Inazuma Aquí en esta caseta Que no sé Qué hace aquí Silvia No sé qué hace aquí Silvia Realmente escondida Pero tenemos a Silvia Y su cadena Su cadena Sí que Sí que Sí que es dura de huevos Todos A nivel 99 Y el Chrono Storm El equipo más chungo De este juego Tengo entendido Es que fijaos Es una asalvajada Tremenda O sea, todo esto Dios santo De mi vida Y de mi corazón Que Dios libre A una persona De jugar esta cadena Por favor Y nada Cogemos otra vez La caravana Inazuma Del tiempo Vale Que cogemos con Doraemon Y pim pam Pim pam Y ahora pues aquí en el presente Vale Perdonadme por Tanta movida Tanto moverme Pero tenemos que ir Hasta la estación Vale Vamos a la estación Y en la estación Vamos al estadio El Camino Imperial ¿Qué os pensabais? Que en el Camino Imperial No iba a haber Cadena de partidos Os equivocabais Evidentemente En las afueras Del estadio Está Celia Hills Esperándonos Con una cadena de partidos Bastante bacana Que esta creo que está Así que al principio Del juego Ya de ya Porque esta La recuerdo muy reciente O sea De jugarla Con nivel 20 y pico A los Inazuma Kids De nivel 43 Y ganarles Por una buena tonda La verdad Porque son bastante malos A pesar de que te salgan 30 niveles Y son bastante malos La verdad Tenéis aquí a todo A todo Inazuma Le vengo 1 Básicamente Al Dragon Link Lo tenéis A Luz Eterna A Luz Eterna A Luz Eterna A Luz Eterna Y al 0 Nos espera El profesor Cryptix Tenemos que ir Al edificio Fútbol del Raimon ¿Vale? Entramos acá Definitivamente En el edificio Y aquí Aquí mismo ¿Vale? Creo que No Esta puerta no es Es No Verás como es la otra puerta Espérate Verás como es la otra puerta Aquí sí En la otra puerta En la otra puerta Exactamente Vale Aquí tenemos al profesor Cryptix Que no sé Qué coño hace aquí El profesor Cryptix En realidad No tiene ni puñetero sentido Pero bueno Tiene una cadena de partidos Muy sencilla Sinceramente La verdad Esta la he jugado bastante Y hostia puta Tiene a los equipos Malos Entre comillas De Inazuma Le vengo Crono Stones Y nada Jugáis contra el Zanac Domain Contra el Protocolo Omega Los Terracotas Bueno No tiene malas Y ya penúltima Penúltima Cadena de partidos También en el edificio Fútbol Sin mayor complicación De hecho no voy a hacer Ni corte Está aquí mismo No tiene pérdidas Chicos Bueno vamos para acá Aquí En este En esta parte de vestibulario Tenemos a Nelly Que Nelly también tiene Una cadena de partidos A nivel 99 Si no me equivoco Exactamente Con el Trafeos El Génesis El Caos El Ángel Oscuro Vamos La cadena de partidos Que estaban antes con Wintersy Pero ahora a nivel 99 Y chetadas con Nelly O sea Toca que los huevos ¿Vale? Tenemos aquí el Ragna A las cripturas de la noche Ostras las cripturas de la noche Entonces perdidos Última orden Tenemos aquí a Dinastía Galáctica A Flota Ixar Y muchos más O sea Tenéis aquí equipos Para aburrir Y para daros de putasos Hasta moriros Y ahora también En el Instituto Raimon ¿Vale? Tenemos Al Al mayor Al mayor acosador Violador Estafador Y posiblemente Tu tío En Inazuma Eleven Y es Gus Martin En la caseta Del presente Del Instituto Raimon Que nos está esperando El Hambo aquí En el pecho del Hambo Rambo Y bueno Aquí tenemos a Gus Martin Que es la última cadena de partidos Y bueno Aquí tenemos A Que facero está A Gus Martin Por cierto Pero bueno Tenemos aquí a Gus Martin Con el Raimon A nivel 99 A otro Raimon A Inazuma Japón O sea Estamos fumados Tenemos a Inazuma Japón A los Arions Tenemos aquí al Dorado Equipo 0-1 Bueno Tenemos aquí a todo A todo O sea Esto Esto O sea Hemos visto a dos Con el Storm No sé cuál es el más fuerte De los dos Pero sé que uno de los dos Con el Storm Es el más fuerte De todo el juego Pero nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Espero que Bueno Os haya servido Espero que No os haya aburrido Ver el gameplay De hecho Lo he intentado hacer De una forma bastante entretenida Y nada Dale like para más Un fuerte abrazo para todos Hasta la próxima Esto es Fútbol Al rojo vivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!